todo bien sigue pues se no es es que estas cosas me están muriendo muy mal también el vídeo ver es lo mismo esas cositas que detectan el humo en casa se está terminando la batería y están y anoche luigi tenía ansiedad y era por esto lleve en la mañana que yo me lo desperté también me dio lo mismo yo estaba bien enjabonado ya estaba echando más hoy es esta es esta fregadera y porque sigue echando gritos louis me abre el gimnasio cuando regrese quiero que no haya ningún ruido es que tú eres el único que estás alto y alcanza no sé cómo arreglar eso y si le cortamos los cables es muy sensitivo a esos sonidos y luego se pone muy como se dice se pone hola tito no está tito se pone que está el tito se pone sensitivo a esos ruidos pobrecita noche no podía dormir por culpa de ese ruido pegando que no se me pone se pone muy tenso dicho que me dice que no pasa nada como tiembla es muy sensitivo este tipo de sonidos así de que pobrecitos la noche no podía dormir y yo tampoco este le vale madre al tito le vale mauser no quiero el gimnasio ahora y regresar temprano porque tengo una cita a las diez y media por teléfono así que me va a dar para el gimnasio como una hora más o menos pero me hace falta bueno entonces los veo al rato traigo un dolorcito de cabeza súper molesto y es por falta de cafeína conozco muy bien mis dolores de cabeza muy bien yo no soy de que me den dolores de cabeza sino más porque si todo el tiempo sino que ahora que estoy un poco restringido de cafeína si me dan los dolores de cabeza yo creo que hoy voy a tener que romper esa regla y me voy a tener que tomar una una tacita pequeñita de café o café con leche de almendras para que sea menos la cantidad de cafeína porque este dolor de cabeza no es un dolor de cabeza es intenso que va a explotar pero es algo molestón aquí en esta parte no ya está como para mirar te está molestando el méndigo dolor así que ahorita me voy a tomar una cantidad mínima de café con un montón de leche de almendras o leche de soya para para calmar ese dolorcito de cabeza por falta de cafeína increíble increíble lo que nos pasa a los que dependemos mucho de de la cafeína oh my god ¿No vas a decir nada Narizo? ¿Ah? ¿No vas a decir nada Narizo? Pregúntame ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué te pregunto? Lo que tú quieras tengo una respuesta para cualquier pregunta ¿Me quieres? Sí ¿Cuánto? Mucho Me duele la cabeza A mí también ¿Por qué? No lo sé Yo porque no me dejo de comer ¿Y yo tengo que darte de comer todo el tiempo? Es como los... esos pajaritos sin alas ¿Cuál es? Y sin plumas Todos los pajaritos tienen alas y plumas Por eso los pequeñitos ¿Chiquitos? Sí Baby la gente me está pidiendo que cuando nos vas a cantar el Happy Birthday Hoy se los canto baby ¿A qué horas? Luego llegas a la casa y te pareces bien malhumorado Ni quien te aguante Estoy malhumorado Hoy voy contento Hoy se los canto baby Hoy se los canto ¿Cuál vas a... en qué idioma vas a cantar hoy? En alemán No manches Alemán no porque me recuerda a Helen Yasmany ¿Qué tienes contra la pobre de Helen? Ella que tiene contra ti Si bien nuestras juventudes se cruzaron Cállate ¿Cómo te ha ido tu día? Bien baby bien Ocupado el día de hoy Muy pero muy bien Ay gracias gracias Si Estoy leyendo los comentarios del blog Dice ¿De cuál? Cristian de nuestro segundo día en... Nuestro primer día en... Nuestro segundo día en Vancouver Pudiste el primero en Seattle Ya Es el segundo día Dice Cristian ve siempre tiene algo que comentar Pero nunca comenta nada... Nada agradable Siempre comenta pura negatividad Ah ok Igual lo leemos Ok Dice Yasmany con lentes del sol y el día nublado Estaba nublado pero el sol aún pica ¿Verdad? Aún casi Estaba semi nublado Si Además son lentes de sol no importa Yo uso lentes de sol Veníamos en el mendigo avión y yo venía con lentes de sol Y en la noche Eso no importa Los lentes del sol es un accesorio que Algunas personas los podemos vestir muy bien Exacto Y otras no Dile a mi abuela El que tiene plata El que tiene plata platica Y el que no escucha Y siempre decía eso Yo nunca entendía Ahora yo lo entiendo ¿Lo entiendes o qué? Ah pero... Ah no... Ah Cristian perdón Y luego más adelante dice Me gusta como viste Luis Muy cómodo para caminar Él sí es comodidad ¿Y cómo voy yo vestido? Con unos converse Sí, él es incómodo Ah sí, yo soy práctico Yo no Yo ven taconado Y toda la ron... Todo el rollo Sí, yo sé ¿Yo? ¿Cómo no? Para mí es comodidad Eso es comodidad Yo como idea en calzones Te ves bien así Luis se ve mejor en calzones que con ropa Sí, yo sé Uy, la Cherry Vásquez estaba bien lista para ver a Luis nadar Pero pues no, porque la piscina estaba cerrada Yo sé Lo que pasa es que alguien echó una botella de vidrio No, y la cerraron más temprano No, cerraron ese día y el día siguiente Porque estaban limpiando todos los vidrios Pero con una botellita ¿Qué tanto les puede tomar el tiempo? No, no, no La gente se puede cortar Y no sé lo que tenían que hacer Lo pueden sacar bien ¿Saben qué? Yo tengo algo que decir Yo antes era de la idea de Hablando de hoteles Yo antes era de la idea de que ¿Para qué quiero un hotel tan caro y tan elegante? Yo nomás quiero ir a dormir Ya cambié de idea Ya totalmente cambié de idea Porque Muchas veces me han metido unos chastos Cuando digo eso Y agarramos unos días Vamos a ir a dormir Hijo de su madre Casi hasta ratas tienes abajo de la almohada ¿Cuándo nos ha quedado el cielo tan mal? El otro día cuando fuimos a San Francisco hace tiempo Agarraste uno Luis no leyó Reservó un hotel Ah, este está bien Y... No tenía baño Era un cuarto que yo extendía la mano y tocaba la pared Y era horrible Se comparte el baño Sí, comparte el baño con el resto Yo estaba enjabonadísimo Pero Luis no lee No lee Él nomás allí Eso no fue todo No, estábamos en el segundo piso y en el primer piso había un... Un club Un club Sí, pero el primero y el segundo piso estaban casi pegados Así que no hay diferencia No sé No sé a su madre Porque ya de aquí adelante Eres claustrofóbico Y no había baño A mí me gusta andar en los hoteles en calzones y sin nada ¿Te imaginas? Así que ya estoy en adelante Yo soy el que reservo los hoteles Ahí vas a espantar a medio mundo No Luis es que... Si en Vancouver espantaste a... ... mitad de hotel Ellos todavía no ven ese vlog ¿Lo publicaste? No, todavía ustedes no lo ven Lo van a ver como... Ustedes van a ver por qué dice Luis eso el... Mañana o pasó mañana Hombre Se asustó la pobre gente a ir al hotel No, pero es que si Luis es malísimo para... Para hacer booking de hoteles Lo acepto Yo soy más meticuloso Veo lo que busco y todo Sí, pueden ser muy caros los hoteles Pero... Pero... Si tú ya... Si vas en mente por ejemplo Cuando vamos a la playa con los perritos Ya no sabemos a qué hotel vamos Porque... Llevamos perros Y no en todos los aceptan Así que ya voy en un estado mental que digo En ese hotel se va a ver así Se va a ver así Se va a ver así Porque es el único que me permiten perros Pero si voy a otro lugar O sea... No sé... Si está bien que nomás vayas a dormir Porque es algo cómodo Algo que sea tranquilidad ¿Cierto? Exacto Así que... ¿Tienes parientes de San Francisco que nos alojan por una noche? Ay no, no, no Algo que a mí no me gusta Ay... No, ya te he dicho Cuando vamos a viajar a algún lugar A mí me re que te choca Yo tengo parientes que hacen eso Que llaman Ay pues mira Vamos a ir para allá la próxima semana No, pero no tenemos donde quedarnos A ver si alguien le dice Pues quédate aquí No... Cuando usted va a viajar a algún lugar Nunca espere que alguien le hablara fuerte Y le diga ¿Sabes qué? Pues vente, quédate aquí Prepárese con un cuarto de hotelito Lo que alcance la posibilidad Pero... Hay que minimizar El molestar a otras personas Y más cuando no los invitan Ok... Bien... La casa... La casa de campaña La casa de campaña Llévese la casa de campaña Pero no... Bárbara Cercado Siempre nos está acompañando Bárbara Bárbara vive en Ecuador Y Bárbara compró cremas De España ¡Qué Bárbara! ¿Hasta Ecuador las mandaste? Hasta Ecuador Yo no sabía Como que le hizo el pedido A través de alguien más Y alguien más se las hizo llegar Fue como yo me enteré Bárbara ¡Qué Bárbara! Bárbara, sí Pero Bárbara siempre... No hay un blog Que Bárbara no nos escriba No hay uno Que no nos... Que en todos está presente Bárbara se va a ir al cielo Totalmente Bárbara dice Que qué bello viaje Está haciendo una ciudad preciosa Dice que le encanta Luis por culto educado Sabe mucho de las ciudades que visita Y no viaja por viajar Investigue, ve directo A ver lo mejor del lugar Totalmente Gracias Me felicita a mí por una buena pareja No, felicita a Luis por tenerme a mí O sea, la felicitación se la lleva a él Gracias Me siento felicitado Sí Gracias ¿Quieres el nombre de la canción que pongo de fondo? Bárbara Al próximo video le escribo Porque ahorita no me recuerdo Cómo se llama la canción Por ahí se las pongo Ya dejamos el cucaracho loco Ahora cambiamos de canción Ah, ok El cucaracho loco Comenzamos agosto con nueva canción Te voy a llevar a la otra tienda Tienda A la otra A Safeway No, yo no quiero a Safeway Yo quiero ir a Whole Foods ¿Qué quieres ir ahí? Yo quiero ir a Whole Foods Ok Whole Foods Edith Ketchungarun Ay, tiene un apellido bien raro Ketchungarcia 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 Dice que tenga un esposo bien divino Que lo cuide mucho Sí Y no lo maltrate Que andan muchos lagartonas sueltas por ahí Dímelo, dímelo Yo no lo maltrato ¿Te maltrato? ¿Te maltrato? ¿Eh? ¿Te maltrato? Y nomás con que digas que sí No, para nada Yo soy bien Bien cuidado por ti Qué bueno Qué bueno Dice Hola Jasmani Qué lindo video Y vernos pasear Tú tan guapo Ay, gracias Y Luis tan Pues así nomás No Luis tan guapo Y Luis tan sexy For my head ¿Eh? Ok, yo tan guapo Y tú tan sexy Pero si ni me ha visto Tomás la espalda Tomás la espalda Si te ven de frente Cambian de opinión Dicen que Luis Es un gentleman Culto Guapo Inteligente Me encantas Sería perfecto Para mi princesa Sería la pareja perfecta Si Para la princesa Si Sería el príncipe He sido príncipe Sabías Ah Fui príncipe En quinto año Ah si no Pero sabes que acá dice Sabes que retiro lo dicho Eres muy pinche ojo alegre Mejor te quedas conmigo Jajajaja Eres muy pinche ojo alegre ¿Eh? Jajajaja ¿Quién dice eso? Ya me olvide el nombre Sí A Hilaria le encanta el clima de Vancouver y muy bien a mi también, yo sabía que era Vancouver, que envidia, pues muchísimas gracias muchachas, muchísimas gracias muchachos y a todo el mundo por estar acá opinándonos. Dice a Maritzel Maritijole, es que tienen unos nombres, creí que el mío era difícil, pero estos... ¿Cómo se llama la chica? Maricita, Maricita López. Dice que qué bonita visita donde estábamos hospedados, sí, nos tocó un piso bastante bueno, bastante bueno. Pregúntale al indio que se quedó en el piso 16. ¡Ay, Luis! Es que había un indio en el piso arribita de nosotros. Bueno, eso significa una persona de origen de India. Pues tú me dijiste indio, bueno, una persona de origen indio, de la India, estaba a la par, a un piso arriba de nosotros. Vene, se cargó a rapidísimo. Estaba al par de nosotros en un piso arriba, pero en los hoteles ya saben, los pisitos están pegados uno con otro. Y yo, era la noche, andaba totalmente en pelotas. ¡No! Ya les conté en un video, pero otra vez les voy a contar. Salí totalmente en pelotas, totalmente así, sin nada, sin nada, sin nada. ¿Qué estabas haciendo? Me estaba cepillando los dientes. Pero salí al balcón, a ver mi vista espectacular, un fresco, o sea, fenomenal completamente. Y duré como tres minutos ahí cepillándome los dientes. Y entonces me miraba por la ventana. Yo estaba en el teléfono. Me estaba en el teléfono, pero me miraba por la ventana de la recámara. Y yo di como que me dio la vuelta y miro que el señor este que estaba a un lado en su balcón, o sea, si estiraba la mano casi casi me tocaba, me estaba mirando muy cómodamente. Y yo estaba completamente en cueros, así, en cueros. Y a mí me dio un, no sé, me dio un no sé qué mucha pena y corría hacia adentro del cuarto. Mucha pena. Hacia el cuarto. Muy apenado. Y al día siguiente, cuando nos levantamos a desayunar, miré al señor en el lobby del hotel con su esposa y sus chiquillos. Ay, yo me moría de la pena. Yo pienso que estaba despidiéndose del hotel. ¿Tú crees que iba a irse? Dijo, es que estos canadienses son muy libres de mente. Esta gente es muy liberal. Muy liberal, no, no, pero bueno. A ver cómo se repiten las vacaciones, baby. Quiero que la próxima vez me lleves a... Ah, no, espérame. Ahora me toca ahorrar para más vacaciones. La próxima vez vamos a la Ciudad de México. Queremos ir a la Ciudad de México, pero tu hermana me invitó porque el próximo año se va a Europa por tres semanas. Y nos invitó que todo el mundo vamos a ir. Va a llevar a sus chiquillas, a su marido no lo va a llevar. No. Sí, porque el marido se quiere a Alemania, y ella no quiere a Alemania. Ah, no quiere ir a ella. El marido se queja que los italianos son muy racistas. Ay, ya verá, porque si fumas. El marido se va a Alemania. Tú a Alemania no, porque ella vive Helen. Alemania no te vas. Ok. Vamos a ir a... Vamos a ir a Italia y vamos a ir no sé dónde. En el verano del próximo año. Ok. Tengo que empezar a ahorrar como cuánto por un mes, Luis? ¿Unos cien dólares por mes? No. Tú me paga el pasaje, baby. Baby, yo tengo otros gastos. Yo soy, yo soy. Cuando tú adquiriste esta cosa, ya sabías que venía con gastos. No sé. Es como cuando compras un carro. Sabes que tiene que lavarse, que necesita gas, que todo. Es que tú necesitas mucho. No, pero sí, yo creo que nos vamos... O me llevas a Grecia el próximo año. Como en esta época. Grecia es muy caliente en esta época. A mí conozco. A mí conozco. Pero nos esperamos para el invierno. No, yo qué, bueno, pues. ¿A dónde vamos a ir el invierno? ¿Este invierno? No, este invierno, pues si quieres ir este invierno. Me gustaría ir a la Ciudad de México. Siempre me ha traído. Yo he estado en la Ciudad de México. Yo he vivido en la Ciudad de México unos meses y me encanta la Ciudad de México. Yo he estado en el aeropuerto. No, yo no más he estado en el aeropuerto. Pero no, yo mejor quiero, mejor yo prefiero ahorrar los billetitos. Acá está Hawthorne. Dame un segundo, por favor. Ya encontré los jugos verdes para hacer mi detinsoxí. ¿Cómo se dice? Desintoxicación. Los he buscado por mucho tiempo. Hoy los encontré. Mañana los voy a comprar. Y el jueves, ¿mañana es miércoles, baby? El jueves comienzo. Son tres días. Jueves, viernes y sábado. Y depende de cómo me siente esa vez, pues tal vez me arranco y hago el de cinco días la próxima vez. Estoy bien emocionado. Luis está ocupado con su nuevo computador. Así que no creo que les va a cantar el Happy Birthday tampoco. Yo ya había guardado la cámara. Ya me bañé. ¿Ya me bañé? Es que yo no me baño en la cabeza. Ni la cara. La cara me la lavo aparte. Y Luis piensa que nunca me baño porque nunca me lavo el cabello. Me lavo tres veces a la semana. Nada más. Por eso no tiene este cabellazo hermoso. Pelazo. No lo quiero molestar tanto. Sí le sigo insistiendo que no os cante el Happy Birthday. ¿Qué pasó? ¿Qué necesitas? Necesito que ayudarme a hacer algo para mañana. Luis, tengo muchas cosas que hacer todavía. ¿Qué vamos a hacer para mañana? Quiero tomar comida con nosotros. Ok. Perfecto. Despídete, gordito. No quiere despedirse ya. Ya le está molestando. Híjoles, ¿qué con esto? ¿Qué pasó? Quiere cantar todavía. Pero son las 10 de la noche. O sea, como si yo tuviera... Yo ahora no puedo hacerlo. Tengo más cosas que hacer. Tengo que doblar ropa todavía. Ay, Dios mío, vamos. ¿Miraste la ropería que hay en la cama? No, no hay mucho. ¿No hay mucha? No. Ay, Dios mío. ¿Cómo te gusta hacerme quedar en mal todo el tiempo? Si yo fuera otro editar a esto para siempre hacerme quedar bien. Pero no. Aquí son las cosas como son. Quiere que sea que caminemos los perritos a las 10 de la noche. Yo los voy a llevar mañana en la mañana. Perdón, mañana no. Pasado mañana en la mañana. Hoy anduvimos ya ocupados todos. También ellos salieron. Así que no hay ningún problema. ¿Cómo salieron ellos? Los saqué a caminar. ¿Todo día? ¿Cómo no? En la mañana. ¿Cómo me ninguneas si me quitas crédito siempre? Dios, Manny. En la mañana fuiste a la tienda. Y regresé. Y volví a venirme porque yo no fui al gimnasio. Los caminé. Fui a caminarlos. Luis, no tienes que cantar hoy. Te doy la noche libre. Es que tengo dolor de cabeza. Y para esperarme con Luis. Ok, Diego. Entonces cantamos mañana. ¿Te parece? Ay, Luis. Más cántelos así bien rapidito ahorita. En lo que te salga. Cabo, no tienes que hablar tanto idioma. La gente quiere escuchar tu linda y hermosa y afinada voz. That's it. Happy birthday to you. Happy birthday to you. No, Juan. Good night, baby. Más que sea, diles que tengan buenas noches y que mañana les canto. Ok. Descansen bien, mañana les canto. Se los prometo. Chiquirrines, pues. Ya vamos a dormir. Tengo un dolor de cabeza horrible. Ya terminé de doblar la ropa. Ya me voy a dormir porque mañana nos despertamos tempranito. Mañana no grabo vlog. Tengo otras cosas que hacer. Pero el jueves, si todo va bien, comenzamos nuestro detox. De tres días. Ay, qué emoción. Nos vemos luego. Recuerden soñar bonito porque sí se cumple. Besos.